Luis Sandoval ya no es jugador del Junior de Barranquilla. El pasado lunes, el delantero llegó en estado de embriaguez al entrenamiento del Junior de Barranquilla. Hernán Darío Gómez le informó su decepción y que no contaría más con él. Y los directivos respaldaron la decisión del técnico y ya rescindieron su contrato. Con el chino Sandoval estaban Walmer Pacheco, José Ortiz, César Aydar y Omar Albornoz. A estos jugadores les van a imponer una multa económica porque su estado de embriaguez no era tan alto como el de Sandoval. Pero lamentable la situación del chino porque ya le han dado muchas oportunidades y no las aprovechan.